hey guys y bienvenidos a mi canal este es Blanca de Orchid Diva y Orchid Diva en español hoy le voy a traer un vídeo voy a caminar alrededor de mi jardín le voy a enseñar lo que he estado haciendo últimamente hace como dos o tres días que no hago un vídeo porque he estado bien ocupadita y también quiero decirles que ya estamos en abril hoy es el día 2 de abril es un poquito más tarde que lo normal van a ser ya las 7 van a ser ya las 7 de la noche y es cuando tuve chance de salir aquí afuera para enseñarles lo que he estado haciendo primeramente quiero enseñar que tengo y acaba de salir la perrita que tengo muchas flores nuevas para enseñarles a ustedes tengo muchas orquídeas que me han que me han florecido y también quería decirles que por primera vez desde que he estado coleccionando orquídeas y he estado con mi pasión a las plantas es la primera vez que he tenido el valor de hacer separaciones y les voy a enseñar primero lo que hice aquí tengo una bromelia que me estaba que me estaba creciendo bella preciosa gigantesca y decidí sacarle unos hijos no lo hice en cámaras o no le puedo no le puedo enseñar cómo lo hice pero ahora en el futuro que ya me siento más más cómoda ya yo puedo ir ya yo puedo ir enseñándoles exactamente cómo lo hice sólo saqué los hijitos de aquí afuera de aquí atrás porque miren ya qué grande está esta esta bromelia y con esos hijos pude tener más bromelias miren todo esto son hijos de esa mata le compré unas macetas y la sembré a ver cómo me va a ver si lo hice bien y ahora tengo en total en mi jardín tengo un total de 6 bromelias en macetas que la saque de 2 bromelias ese fue mi proyecto de ayer también le quiero enseñar que hice también una división de mí en sería un ser y baby pero ahora en un momentico voy a esa mata para enseñarles primero le quiero enseñar una fernas es que acaba de abrir miren qué color más precioso un color anaranjado esta mata la verdad que me sorprende todos los días porque todos los días me abre una fernas es nueva de un color diferente y yo no sabe no sé qué color fue el que yo puse porque yo no coordino antes de no coordino antes de yo sembrarla sino las pego y las pego cuando no tienen cuando tienen flores porque han está todas estas han estado adentro de mi casa de decoración hace seis meses hace un año hace un año y medio y ahora fue que ellas volvieron a florecer cada vez que una florece me doy la sorpresa porque nunca sé qué color puse en mis palmas y la verdad que estos colores la verdad que han salido como perfecto miren qué bellos y yo una mata así de flanopsis no la he tenido con tantas flores hace como dos o tres años porque el año pasado la verdad que la época no parece que no eran muchas de flores porque el año pasado no tuve tantas flores como me han salido este año porque llevan por temporada de cada año es diferente eso le quería enseñar la belleza de la felonopsis anaranjada que acaba de salir ok vamos moviendo alrededor del jardín del jardín aquí tienen una una mata que se llama jasmine vine este mi jazmín que es de noche que tiene un olor riquísimo no sé si le dicen galán de noche pero este yo sé que se llama jasmine vine en inglés y huele espectacular ok entonces aquí le voy a enseñar las tres divisiones que yo acabo de separar de mi obsidian sherry baby estas son tres divisiones que acabo de pegar aquí en la mata aquí tienen una ahí tienen dos y aquí tienen tres todos estos hijos salieron de mi sherry baby que tengo debajo de mi terraza es mi es mi orquídea que me ha dado flores todo desde el año 2017 de junio mi obsidian sherry baby que ahora le voy a ahora cuando camine alrededor del jardín le voy a enseñar ok vamos por aquí para enseñarles le voy a enseñar vamos a ver después la termino con la catalea preciosa de allá ok para que ustedes puedan ver miren aquí tengo mi mata gumbo limbo donde aquí he pegado también muchos oncidiums las han visto antes pero recientemente le colgué estas dos aquí que es un enciclia serena o'neal es un oncidium twinkle aquí y aquí le pegué más oncidiums que da la casualidad que todas estas tres son la misma la misma orquídea no sabía que tenía repetidas hasta hasta ayer cuando la fui a montar me di cuenta que son tres de la misma se llaman ver francine rose glow miren son todas las mismas y yo ni siquiera me había dado cuenta esta me la me las dio sheldon en un show que es el de el dueño de carmela orchids y también me mandó una cuando le pedí una caja de orquídeas porque él es el que manda la caja de orquídeas que yo siempre hablo abro en mi canal de inglés entonces ahí tengo las tres las puse juntas para que así cuando ellas florezcan florezcan me salen todas las flores así bellas unas flores rosaditas bien preciosas me pueden salir todas juntas ok entonces fue mi proyecto de estos dos días estuve dividiendo estuve estuve poniendo muchas muchas orquídeas en mis matas que le digo yo a mi esposo que si la cuarentena no se acaba pronto me va a tener que comprar más matas porque voy a usar todos los troncos y lo voy a llenar todo de orquídeas porque ya no sé lo que inventar también me compré unas maticas de aire y las pegué aquí en los troncos así de decoración y también mis piñas que están creciendo súper bien súper grande y acabo de descubrir que tengo aquí una piñita que se está que se está creando ahí y voy a tener un total de tres miren qué bellas aquí están dos y miren ya qué grande tiene qué grande tamaño tiene esa piña preciosa me encanta me encanta sembrar las piñas y poner alrededor de mi piscina me encanta miren qué linda ok entonces ya tengo otras también me compré estas rosas que se dicen desert rose esa está esa está a punto de salir y formarse también me compré esta en home depo que pienso también comenzar a sembrar estas de aquí se llaman desert rose miren el color es espectacular que tienen estas son de todo de full sun que significa que le puede dar todo el sol del día y ahí le gustan crecer ok ahora para enseñarles mis orquídeas nuevas flores nuevas ok voy a enseñarles una que le he enseñado ya pero que siempre me me vuelve loca porque no puedo creer que le han salido tantas flores a mi maxelaria tenifolia que es mi orquídea de coco esta orquídea de aquí yo sembré 3 maxelaria tenifolia de mención en la etiqueta que está aquí 3 maxelaria tenifolia en este en este en esta maceta entonces estas son tres diferentes matas creciendo a la misma vez pero me encanta que lo hice porque es una mata ahora que es grande entonces todas las flores ellas siempre salen al mismo tiempo y ahora tengo muchas muchas flores y este es una orquídea que huele como le dije a piña colada huele a coco si usted le gusta el coco y le gusta el olor a coco este es una orquídea que definitivamente tiene que tenerla en su colección esta es una maxelaria tenifolia le gusta mucho el agua yo la tengo en musgo y miren que bonita es la flor y el aroma mejor even better aquí tengo mi tendrobium lynn ley que está todavía bien bonita y ahora para las ahora para las orquídeas nuevas vamos a ver ok mira esta de aquí me acaba de salir acaba de abrirse hoy es una orquídea de plantio la orquídea son los vendedores de esta que ellos tienen un website que pueden pedirlo de ahí y aquí está su etiqueta una banda lama lara con una banda mem thong chai esta tiene un aroma así como a naranja a naranja y a uva es un olor espectacular ok esa banda es una banda mediana también miren todas las raíces que tiene bastante grande pero la flor es mediana y aromática deliciosa esta todavía aquí la tengo en flor ya estaba aquí como un mes y esta es la banda rincon stylist colmarie bang jong es una rincon stylist y huele también deliciosa como jazmín este de aquí la han visto este mi banda crystal smith de molt orchids tiene unos colores espectacular y también una fragancia deliciosa déjenme enseñarles la etiqueta a ver la etiqueta de esta a ver aquí la banda crystal smith esta de aquí tiene espigas que esta es mi banda mini palmer que cuando esta salga enseguida que salga le enseño como se ven las flores de esta y de última miren qué belleza esta de aquí esta es la banda denisoniana vanda denisoniana esta sí es una especie esta banda es un encanto miren cuando abre abre así como media media amarilla verdosa y mientras que están pasando los días ya se ponen más amarilla y más anaranjada tiene un olor exquisito esta huele en la noche ahora mismo como van a ser ya las 7 y media 8 de la noche ya comienza a coger su aroma y tiene un olor tiene un olor como a uva mezclado con jazmín es una banda preciosa y como dije es una especie estas son mis estas son mis orquídeas nuevas que me acaban de abrir ok aquí tengo también la joya que me va a dar flores ahora mismo y entonces aquí está mi sherry baby que yo siempre le enseño porque ella sí es una paridora esta me da me da espigas y me da flores continuamente esta desde junio del 2017 está dándome flores y esta fue la orquídea que yo dividí aquí les saqué todos los hijos que tenía por aquí todos los los crecimientos que ya los y ahí fue que yo saqué 12 y todavía el tamaño que tiene esta orquídea y esas son las que la pegué en la en mi palma a ver cómo me va primera vez que lo hago por eso no cogí ningún video porque si me da miedo pero tengo esta grande aquí que si pienso dividirla y hacerles un video para que para que vean ya que me siento un poquito más confident me siento más segura de mí misma de poder hacerlo ahora les voy a hacer un video para enseñarles aquí tengo otras que ustedes han visto que es mi brazabola y mi catalea la brazabola a esta hora también comienza a oler delicioso todavía no ha cogido su aroma esta pero aquí tengo más espigas y más espigas para que vean la flor y esta se llama brazabola nodosa más mejor esta catalea de aquí miren qué bonita una catalea golden fuchs nugget que tiene un color naranjado y aquí tiene otro botón ok lo que le quería enseñar a ustedes también ya que estoy dándole el recorrido de mi jardín es que yo bueno este no creo que se le enseñe a ustedes esta le agregué a mi colección esta me la compré nueva otra de en durmian osman con un una rink and stylist junta esta me la compré hace unos cuantos días en banjong y le agregué a mi proyecto de Phalaenopsis unas plantas de aire para ya terminar el proyecto eso la puse aquí ok entonces yo mirando mis bandas me di cuenta que me pasó esto y esta es una indicación que hay thrips so cuando ustedes tienen thrips y es lo que lo que me está pasando aquí la espiga se seca completamente y las flores se mueren porque los bichitos los animalitos que los animalitos se comen toda toda la espiga y se termina su orquídea secando cada vez que sale una espiga se seca se pone más se pone se seca se pone negra y se se seca y se daña eso es una indicación que hay thrips es como se llaman son como se llaman los animalitos estos yo traté ya mi área de banda toda esta área le le di le di el insecticida y se lo quería enseñar porque ustedes me han preguntado muchas veces que yo uso para los thrips los thrips son los animalitos que se comen por adentro la espiga y la espiga nunca sale cuando sale se seca si ustedes pueden tener una mata llena de espigas y todas se secan si tienen thrips son unos bichitos unos animalitos unos insectos horribles que hay que hay que desaparecerlos y como yo lo hago es con un producto que se llama orthing que es esta aquí ya lo tenía preparado para enseñarles porque ustedes siempre me preguntan este es orthing y yo este producto lo compro con OFI que es una es una una tienda que vende productos de para orquídeas ellos lo venden o lo pueden conseguir en amazon se llama orthing y es un insecticida pero les tengo que decir que este insecticida es súper fuerte huele muy mal y hay que ponerse una máscara hay que usar guantes porque es súper súper fuerte pero esto de una o dos tratamientos ya mata los thrips sobre esto lo uso me gusta mucho usarlo porque resulta pero como les dije es muy muy fuerte eso está el seguro que leen todo muy bien porque es un producto muy fuerte ok ese es el historio de los thrips que quería decirles a ustedes que eso pasa y me pasó en esta orquídea en la otra orquídea que tengo bajo de mi terraza no me le pasó porque están saludables pero esta espiga que está creciendo aquí creo que fue dañada por los thrips también ya los traté a los thrips les gusta mucho crecer en los tiempos que hace calor el frío no deja que los bichitos eso crezcan pero sí es un problema es un problema muy grande en las orquídeas que son los thrips eso es lo que yo uso ok entonces ya le voy a decir bye aquí está mi otra orquídea love memory fizz love memory fizz le voy a decir ya que espero que todo el mundo que esté viendo mi canal esté saludable que esté que ustedes estén en su casa que no salgan por favor hay que hay que terminar de de ya curar esto esta horrible virus que está pasando en estos momentos el COVID-19 el coronavirus y hay que quedarse en casa y entretenerse con las orquídeas con lo que a ustedes les gusten pero no salgan por favor para ver si ya nosotros podemos ya matar este virus y ya aquí lo dejo con una foto muy bonita de mi catalea esta catalea se llama Sarah Palin Hockey Mom aquí me ha dado dos diferentes clusters miren qué belleza aquí hay tres y aquí hay cinco juntas entonces con esto la dejo espero que todo el mundo le gustó este vídeo de hoy y como le estaba diciendo espero que ustedes estén saludables y que se mantengan en sus casas y que todos los familiares y los amigos y todos los que conozcan por favor estén libres de este horrible virus porque ya aquí en los Estados Unidos la verdad que está súper súper mal yo no pienso salir más de mi casa hasta que todo esto se termine eso les voy a traer muchos más vídeos muchos más vídeos en mi jardín a ver qué más invento y ya muchas gracias por mirar a mi canal y espero que ustedes tengan un fantástico día y un maravilloso fin de semana gracias por mirar gracias por mirar, bye bye